¿Vale? ¿Está grabando? Sí. Es un tío súper dotado. A la universidad ha sacado súper buenas notas, pero de repente le viene el cuaderno de muerte. Le llega a su vida. Cada nombre que apunta, cada nombre que apunta, se muere. La injusticia de ese hijo de puta, un temófilo, un asesino que ha matado porque es un malo, lo apunta en el cuaderno y al día siguiente algo pasa. Desde la carne se muere y él solamente apuntándolo. Se llama... ¿Cómo se llama, tío? Es que lo hay con Pablo, o sea, lo hay con... Grabame, hermano. Tú nunca... Sí, te estoy grabando, te estoy grabando. Pero es que luego está él, pero al contrario, L. 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 ya trabaja para el Estado. Se pone así, dice... ¿Qué pasa, tío? Algo está pasando. Bueno, tú ibas a la misma universidad, L. Iquira. Eso es. ¿La habéis visto o no la sé? Ah, sí, sí. Sí, hermano, graba esta cara de la palabra. Es un ricazo, hermano. ¿Has visto Death Note? No. ¿No la has visto? Te la recomiendo, hermano. Dame un beso. ¿La vas a ver? Me suda la polla, cabrón. No, yo la he visto, hermano. No, que me suda la polla. Te la recomiendo. ¿Vale? Y son... Es el binomio. Este vídeo se llama Binomio. Goku, Vegetta, Oliver, Benji, Asketchum y el otro. No sé, como nunca. Él jugaba Pokémon? Sí. Yo... Asketchum y... El Pelopincho ese, el Pelopincho. El Pelopincho ese. El Pelopincho es de Lila. Sí, sí, sí. El Pelopincho se levantaba y al final le ganaba. Sí, sí. Pero es que te puedo decir más. Puedo decir más. Yo no creo que flipas ahora mismo. Pero, por favor, graba... Graba como voy vestido hoy. ¿Puedo? Vale. ¿Está bueno? Te voy a decir el último binomio, hermano.